Tenemos a la congresista María Elvira Salazar, que fue la primera en dar desde Washington esta noticia, al menos desde el Capitolio. Muy buenas noches, congresista. Nos encantaría saber su opinión sobre lo que ha sucedido. Bueno, es un día muy feliz, sin duda, para los familiares de los 222, entre ellos Arturo Cruz, que lo conozco muy bien, muy de cerca, a los hijos de la Violeta Barrio de Chamorro, expresidenta del país. Pero es un día triste para Nicaragua, porque yo siempre digo que por qué es que se tienen que ir los presos políticos en vez de irse los que los han encarcelado, ¿no? Pero bueno, la realidad es que yo a las 7 de la mañana recibo una llamada por parte de una de las más altas funcionarias del Departamento de Estado que se encarga de la América Latina, de Cuba y de Nicaragua, para decirme que el régimen de Ortega los había llamado en las últimas horas y le había dicho que se podían llevar a estos 222. Hay unos dos que se rehusaron ir y ahí todavía quedan 24. Pero bueno, sin duda que entre los más importantes de los prisioneros políticos y muchos de los que no solamente son prisioneros políticos, sino que estaban postulándose para la presidencia, como estaba la Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Mara Diaga, 7 de ellos también están en libertad. Nos alegra grandemente porque yo siempre pensé que se iban a morir en la cárcel. Sabemos que Daniel Ortega sigue el mismo libreto de Fidel Castro, el libreto de la compasión nula que no existe para la gente, que lo único que ha pedido es libertad y democracia para los países. Así que la gran pregunta ahora es si en realidad hubo algún tipo de negociación. Bueno, hay otras... Aparentemente no, pero bueno, si lo hubo, entonces nos están mintiendo, pero al lado descarado, específicamente el presidente que dijo que no. Y hoy, te repito, en la mañana le pregunto yo, ¿qué dieron a cambio? Nada. Así que... Bueno... Veamos a ver si es cierto. Va a haber una... Vamos a... Lo primero que dan a cambio es lo que dice el propio régimen de Daniel Ortega, que les ha quitado la ciudadanía, que los considera traidores, que no pueden volver a su país, pero escuchémoslo en sus propias palabras. Se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas. Dichas personas ya fueron deportadas del país, para lo cual se giraron los oficios respectivos. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Muy bien, aquí escuchamos sus derechos eliminados de forma perpetua, considerar traidores. Mi pregunta es, esto tiene el lado humanitario que usted acaba de decir, pero ¿no sirve también de argumento a los que desde aquí piden un acercamiento a estos regímenes? ¿No se deshace Ortega del grueso de su oposición? Usted mencionó a Cruz, candidato presidencial, a la hija de Violeta Barrios de Chamorro. ¿Qué se está cocinando aquí? Mira, Cao, yo llevo dos años, o el tiempo que llevo de congresista, y desde el momento en que los metieron a todos presos, en noviembre, vamos, en noviembre del 2020, fueron las elecciones que se robó Daniel Ortega. Desde seis meses antes que los habían metido presos, porque sabíamos que Daniel lo único que quería era no tener oposición y él centrarse en el Palacio Presidencial una vez más. Pero esto de que ahora el timing es muy peculiar. Yo, como tú sabes, acabo de ser nombrada la presidenta del subcomité de las Américas o del hemisferio occidental dentro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Y yo envié un mensaje muy claro a Ortega, a Díaz-Canel y a Petro, diciéndole que mi gestión no va a descansar y voy a tenerlos en la mirilla a estos tres países, específicamente a los Ortega, que sabemos que la hija de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, de nombre Camila, es una de las mayores corruptas que hay dentro del régimen. Y que yo me iba a dedicar a buscar dónde estaban todos los tesoros que habían escondido, no solamente en Italia, sino las cuentas bancarias, que se habían robado de la tesorería de Nicaragua. Y no sé si en algo tuvo que haber habido, tuvo que haber provocado algún tipo de reacción por parte del régimen sandinista cuando esto ocurre. Espero yo creer que sí, pero si no, no importa. La realidad es que están afuera y que Arturo Cruz y que Violeta y que Cristiana Chamorro no se han muerto en un calabozo como en algún momento pensábamos. El mismo Marariaga, que tú entrevistaste muchas veces a su esposa, rogándole a los Estados Unidos y a la administración de Biden que los pusieran en libertad. ¿Cuántas veces no le envié yo mensajes por debajo de la mesa, a través del Departamento de Estado, al régimen sandinista, que dejar en libertad a los siete que estaban presos? Porque en un momento, no sé si tú te acuerdas, pero estuvieron ocho o nueve meses, Arturo Cruz sobre todo, que yo tenía mucha relación con la familia y me estaban diciendo los amigos que habían perdido 60, 70 libras. Arturo más los otros, y también Marariaga, que estaban en unas condiciones médicas deplorables. Entonces, ¿por qué pasó ahora? Es la gran pregunta. ¿Qué dio la administración Biden? Es la gran pregunta, pero eso lo vamos a saber la semana que viene. Yo me voy a dedicar y me voy a dedicar a investigar a través de las diferentes audiencias que vamos a hacer en el subcomité de las Américas. La pregunta congresista es si le va a dar tiempo, porque lo que algunos analistas preven es que el próximo paso es Venezuela y Cuba. Es decir, que liberen algunos presos políticos cubanos a cambio de que le saquen de la lista de países que patrocinan el terrorismo, acercamientos. Es una fórmula que usaron en el 77, que usaron en el 2003. ¿No es nueva esa fórmula? No, claro que no. Y es lo que usan todos estos regímenes sátrapas, que lo único que quieren es intercambiar a los rehenes como si fueran fichas de ajedrez. Lo vimos cuando Bernardo Vene, en 1979, el primer grupo de prisioneros políticos cubanos que salieron en 3 mil y pico, no es así. Pero bueno, si nosotros podemos lograr, que también una de las cosas que he pedido abiertamente al régimen castrista, que deje salir a esos 55 niños menores de 18 años, que lo único que hicieron fue gritar libertad en las calles de La Habana, y si los dejan salir, pues sería un gran triunfo. Pero la meta final es que se vayan ellos, no los prisioneros políticos. Vamos a ver qué dijo, por ejemplo, Reed Scott sobre este tema. Adelante. O sea, el teme que es un paso de apaciguamiento, es el término que usó. No sé si vio en el discurso, bueno, usted estaba allí, del presidente Biden, cuando el presidente se acerca a Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, y le dice, vamos a hablar de Cuba. Es la comprobación de que han hecho todo esto sin acercarse a ustedes, o lo hicieron después de haberse reunido, no antes, en La Habana. Ni siquiera con Bob Menéndez han contado para lo que parece ser una operación mayor, ¿no? Porque Bob Menéndez es un aliado de nosotros, independientemente que seamos de los diferentes partidos, Bob Menéndez es la gran voz dentro del Partido Demócrata cuando se trata de la libertad de Cuba. Bueno, nació allí y sabe muy bien lo que significa, y nosotros tanto Carlos Jiménez como Mario Díez Valor como una servidora somos las tres voces que representan el sur de la Florida, los cubanos americanos, y que sabemos efectivamente que esta administración lo único que quiere es apaciguar, y sobre todo en el caso de Cuba, que le caen también, y que piensan que Díaz-Canel sigue siendo un héroe de la revolución, que lo que quieren en este momento es quitarlo de la lista de los países terroristas. Y eso es lo que estamos combatiendo grandemente, porque los únicos terroristas son ellos. ¿Cómo los van a quitar de la lista de países terroristas si se pasan aterrorizando a su propia población? Pero sabemos que lo que yo siempre he dicho y lo demostró, no sé si ustedes reportaron esa resolución que presenté hace dos semanas, a ver cuántos miembros de la Cámara de Representantes se atrevían a votar en contra de los horrores del socialismo. Y bueno, cerca de 100, todos demócratas del Partido Demócrata, la mitad del Partido Demócrata, correcto, 88 más 14 que se abstuvieron. Entonces significa, por ese número, vamos a decir a grandes rasgos, que la mitad de la bancada demócrata en el Congreso Federal Norteamericano no está dispuesta a denunciar los horrores del socialismo. Y mi resolución tenía dos páginas. Y lo único que decía era, vamos a enumerar cuáles son los horrores que se han cometido bajo el nombre del socialismo, el marxismo, el leninismo, el comunismo. Y ahí estaba entonces Stalin, estaba Mao y también estaba Fidel y Chávez y Ortega. Donde lo único que hacemos es en esa resolución denunciar lo que pasó. Y entonces al final decir, por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión que en este país, en los Estados Unidos, el socialismo no puede ser una forma de gobierno. Cien demócratas no estuvieron dispuestos a votar. Lo que significa entonces que cuando nos estaban acusando, específicamente a mí, durante la contienda para nuevamente postularme al puesto de congresista, estaban diciendo que estábamos desinformando. La prensa americana decía que nosotros en la prensa en español estábamos desinformando y confundiendo al electorado. Porque le estábamos diciendo eso mismo, que la mitad del partido demócrata está infiltrado por el neomarxismo. Yo lo quiero ver. Con la resolución. Lo quiero ver de manera positiva, ¿no? Me parece un gran logro que cuántos 199, por lo menos, de los congresistas demócratas, pues votaron a favor de condenar el socialismo. Eso es un logro. Muchísimas gracias, congresista, por haber estado con nosotros. Falta ver si ahora sucede lo mismo o algo parecido con Cuba y con Venezuela. Todo indica que así va a ser. Y como les decía, tiene doble filo esta circunstancia. La vamos a estar analizando en los próximos días.